Mayor, buenos días. En este año ya van cerca de dos meses en los cuales la comisaría va cumpliendo diversas funciones. Sin embargo, los hechos de violencia no cesan. ¿Cuál es el registro que se tiene hasta el momento? Bueno, hasta la fecha, desde el primero de enero a la fecha, hemos registrado en la comisaría de familia, estoy diciendo solo comisaría de familia actualmente, 92 denuncias por violencia psicológica, 39 denuncias por violencia física, 29 denuncias por retiro voluntario de hogar, se han registrado 17 constataciones policiales y se han registrado 12 denuncias por abandono de hogar. Asimismo, 6 denuncias por violencia sexual, 5 denuncias por frustraciones de menores, 4 denuncias por desobediencia y resistencia, lo que quiere decir que ha habido personas que han incumplido sus medidas de protección, que se les había dictado, actos contra el poder 1, contravenciones a los derechos de los niños y adolescentes 1, menores en estado de abandono 1, violación sexual 2 denuncias. Ahora, Mayor, hay un dato que nos acaba de mencionar, es acerca de la sustracción de menores de edad. Estos hechos recaen en que el papá quizás no aceptaba que la mamá tenga la custodia, o viceversa, o muchas veces porque se han presentado. Lo que pasa es que papá y mamá tienen los mismos derechos de tenencia de los niños, ¿cierto? Entonces, ninguno de los dos puede sustraer del conocimiento del otro al menor. ¿Me entiendes? Lo que quiere decir que ambos padres tienen los mismos derechos, obviamente también las mismas obligaciones. Obviamente, si una persona es víctima de violencia y así mismo un menor es víctima de violencia, pues se presenta a la comisaría, presenta su denuncia respectiva, y a su vez se busca la forma de garantizar todos los derechos de protección y seguridad a ese menor y de esa víctima de violencia, en este caso puede ser la madre. Ahora, en el caso, por ejemplo, de violencia psicológica, es un tema que se presta a subjetividades. ¿Cómo se va desarrollando ese tema en las diligencias? En las diligencias, todas las diligencias que se realizan a nivel policial se basan en las pericias que se realizan. En este caso, una posible víctima de violencia tiene que pasar a una evaluación psicológica a través de lo que es un instituto de medicina legal o cualquier centro médico del Estado. Entonces, para poder hacer una evaluación, es un modo de determinar la posible violencia y, como eso, continuar con las diligencias policiales. Yo creo que todas las denuncias y a las agraviadas o agraviados, estos son desplazados, convivientes, enamorados. Todo lo que marca la ley 3036-4, que pueden ser esposos, enamorados, convivientes, desconvivientes, primos, hermanos, sueños, o sea, todo lo que abarque lo delante.